Música Por eso quiero cantarles Alco discos y bolsillos Gente de gran corazón Que son de varios estados Con mucho conocimiento En amor de trabajo Música Quiero mandar un saludo A la gente de guerrero Quiero juntar en Michoacán De Cienado hay otro pueblo Sin olvidar a mi gente Que vive en el extranjero Quiero cantarles Alco discos y bolsillos Alba y el rey Estoy muy agradecido Aunque yo no salgo aquí Por mi gente hay este valle Hoy tengo un gran porvenir Quiero cantarles en mis brazos Gente muy trabajadora La que trabaja en el campo De negocio y otras obras Gente con mucho talento Humilde y muy servidor Quiero brindar mi respeto A todas las mujeres En sus compasos y bares Donde quiera que se encuentre Siempre serán el orgullo De tu identita mi gente Alpech Alpech ¡Vamonos! Alpech ¡Vamonos!